Hola, hola, esto es Portal Coamana, mi nombre es Aimee, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre turismo de salud en Cuba. Y para usted tengo 5 opciones. Bienvenidos. Uno de los programas que más atrae al turismo en la modalidad de turismo de salud en la isla de Cuba es el programa de cardiología y cirugía cardiovascula. En este programa se utilizan las técnicas más modernas dirigidas al tratamiento del corazón. Este programa cuenta con un grupo de especialistas reconocidos nacional e internacionalmente. Este programa además está apoyado por una alta tecnología de equipos médicos y salones de operación. Otra opción del turismo de salud en Cuba es el programa IBER-PROD-PIC. Este programa cubano es para el tratamiento del pie. Y como resultado de este programa, el 78% de las personas y pacientes que han sido tratadas disminuyen el riesgo de la amputación en todos los casos. El balneario de San José del Lago de Mayajigua en la provincia de San Tispe. El balneario de San José del Lago cuenta con 3 manantiales y un gimnasio fisioterapéutico. Las aguas termales, minero-medicinales contribuyen al tratamiento de diversas enfermedades miarias y además oferta servicios médicos. Como consulta de medicina general, de fisioterapia, de medicina natural y de enfermería, las 24. Como otra opción del turismo de salud en Cuba, existe el Centro de Histoterapia Placentaria. En el Centro de Histoterapia Placentaria, se realizan tratamientos para la cura de la psoriasis y el vitíligo. En este centro, para el tratamiento de la cura de la psoriasis y el vitíligo, se utiliza un medicamento llamado melagenina plas, venido y elaborado con la placenta humana. Algo muy interesante es que este medicamento no tiene efectos secundarios. Por tanto, se puede usar tanto en niños, embarazadas, como en personas de la tercera edad. Para este tratamiento es bueno que usted conozca que es necesario permanecer en Cuba al menos por 4 noches y 5 días. Y por último, en este video me voy a referir a los servicios académicos de pregrado y posgrado en ciencias médicas. Los estudios de pregrado y posgrado de ciencias médicas se dan en diferentes especialidades. Estomatología, enfermería, psicología de la salud, entre otros. Unidos con esta propuesta, está además la visita a spas, a las oterapias, consultas médicas y seguimiento. Y hasta aquí amigos este video. Espero lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios, compartan el video con sus amigos, suscríbanse a mi canal. Y siempre se habla de mi Cuba. No, gracias y nos vemos.